Y para nosotros es un placer siempre poder recibir tus preguntas, pero sobre todo dar respuesta en esta sección de preguntas y respuestas aquí en Sexo con Roberta. Y la primera pregunta de hoy es muy muy larga y dice así, tengo 43 años, recién tuve mi primera relación a los 35 y no le encontré ni una gracia. Luego tuve una pareja por cerca de un año, él era tremendamente activo, pero yo nunca llegué a un orgasmo, él rara vez eyaculaba, decía que todo estaba en la cabeza. Después con un amigo estuve un par de veces, pero nunca he disfrutado de las penetraciones, incluso en algunas ocasiones terminé con los labios como irritados, creo que por la pésima lubricación. He ido al ginecólogo y él le llamó la atención que esté sola desde hace como dos años y que no me masturbe y él cuando me examinó me tocó muy suavemente. No te puedo decir cómo y sentí algo que nunca había sentido. Tengo amigas que me han dicho que ellas después de mucho tiempo han sentido un orgasmo. Me sentí muy incómoda por esta situación que sentí en la consulta. Yo sí me toco, no logro sentir placer o excitarme. ¿Cómo se hace? Parece que es necesario que lo haga, yo lo deseo. Quiero aprender a pasarlo bien con mi cuerpo, que nunca lo he hecho. Gracias. ¿Qué tal con los ginecólogos que de repente tienen este toque sensible? ¿Sensible? Pues también tiene que ver con una falta de respeto, ¿no? Claro. O sea, puedes en cierto momento canalizar a tu paciente o decirle que puede disfrutar de su sexualidad o encaminarla a una terapia, pero estimularla pues es una falta total de respeto, ¿no? Y de ética. Y de ética, claro. Pero sí los hay. Fíjate que algo que me parece importante, aparte de que la verdad no vuelvas a ir con ese ginecólogo por la ética, ¿no? Digo, ya si te gustó a lo mejor se podría dar una situación donde vayan a una cita aparte, ¿no? Pero esa situación sí creo que es bien importante respetar los límites de la profesión. Sin embargo, bueno, definitivamente lo que tú me platicas tiene que ver con toda una historia de vida. Tienes ahora 43 años y esto empezó como desde los 35 a que tú te des cuenta que no es una parte que te agrada. El hecho que no tengas como la necesidad de masturbarte, justo hace un momento lo decía la doctora Meda, bueno, tampoco si no has tenido una situación de estar continuamente activa, pues tampoco te llaman, ¿no? Las relaciones y el encuentro erótico es algo entre más lo tienes, más lo quieres. Pero sí, donde tú misma te das cuenta que no has tenido placer y que es una situación que incluso puede llegar a ser dolorosa, definitivamente invita a que acudas a una consulta, a que realmente puedan descartar alguna infección de largo plazo y que puedas aprender técnicas para reconocer el placer en tu propio cuerpo, que finalmente si no lo conoces tú va a ser más difícil que se lo comuniques a alguien y que, bueno, sea un terapeuta sexual quien pueda orientarte en ese sentido. Y como terapeutas sexuales orientamos y decimos las técnicas, no se las aplicamos nosotros, ¿no? Que también tiene que ver con la ética. Habrá personas que sí lo hagan y está bien, si está bien para ellos y la persona está de acuerdo, pero desde un principio ser francos, cómo vamos a manejar a nuestra paciente y que ella esté consciente del tratamiento que le vas a dar, ¿no? Porque también eso de que ya soy yo terapeuta sexual y ya puedo tocarte, ya puedo estimularte, pues también ahí hay una intrusión, ¿no? Y una falta de ética. Entonces, sabemos como terapeutas que hay ejercicios que se van indicando y que es algo secuencial y que no es de un día para otro. Es una terapia que trae un proceso porque así como ha vivido esta mujer su proceso en 35 años que no tuvo contacto con ella de forma erótica, pues es algo que va a empezar a sensibilizar y a trabajar con ella, ¿no? Entonces, sí es importante. Y entre más rápido te acerques con un profesionalista que pueda auxiliarte, pues muy probablemente sea más pronto tu respuesta favorable. Un hombre pregunta, hace cinco días a mi novia le venía su regla, pero no le vino, solo botó dos gotas de sangre. Le saqué análisis de sangre y salió positivo, que está embarazada, pero no entiendo por qué le vino dos gotas y le paró. Ella tiene quiste, pero le está tratando con medicamentos. He estado averiguando y no sé si sería un embarazo ectópico. Quisiera que me ayudara, por favor, muchas gracias. Ok. Si tuvo un sangradito y tienes una prueba de embarazo positivo, lo más probable es que, o sea, hay un embarazo. Para descartar si es un embarazo ectópico o un embarazo dentro de la matriz, se tiene que hacer un ultrasonido transvaginal. En ese ultrasonido ya se ubica dónde está implantado el embrión, ya sea intrauterino o ya sea extrauterino. Y es importante, porque si está fuera de la matriz, pues hay que intervenir pronto para evitar que haya una ruptura del lugar donde esté y que haya una hemorragia. Y entonces tengan que ingresar de una forma urgente a una cirugía. Entonces es importante determinar si es un embarazo intrauterino o extrauterino. La única manera de hacerlo, ya está el diagnóstico de que hay embarazo, la única manera es un ultrasonido transvaginal. ¿Y la explicación de por qué tuvo dos gotas de menstruación? Es una amenaza de aborto. Si es un embarazo intrauterino y tuvo sangradito, es una amenaza de aborto, que tiene que ver con otros factores. Puede ser con alguna infección en la orina, puede ser, a veces se relaciona con la implantación del embrión, que sangran un poquito y ya no vuelven a ensangrar durante todo el embarazo. Aunque hay embarazos reportados donde cada mes sangra la mujer, como un reconocimiento, sangran como un mediodía o mancha nada más, pero no pasa a mayores. Entonces sí hay embarazos donde haya este flujo sanguíneo. Sí, sí hay. Sí, claro que sí. De hecho, un maestro de nosotros en Guadalajara, su esposa, todos sus embarazos así los tuvo, con sangrados como secuenciales, como menstruación, pero sangraba poquito. Cuando le reconocía su fecha de menstruación, ella sangraba y sus partos fueron normales, no tuvo problemas. Qué interesante, eso me parece mucho, muy interesante, porque justo en algunos programas anteriores hicimos la misma pregunta, también a alguien en el área de ginecología nos había dicho que no. Entonces, bueno, finalmente es importante que si tú identificas sangrado, acudas con tu médico ginecólogo. Creo que esa sería la recomendación en general. Ya te dirá él si es una amenaza de aborto o es parte de un proceso natural en tu cuerpo. Sí. Una pregunta de una chica. Tengo pareja, ambos tenemos 19 años, es mi primer novio y llevamos más de un año. Hemos hecho varias cosas y se puede decir que no más nos falta la penetración. Yo sí tengo muchas ganas de estar con él, pero él suele decir que todavía no quiere. Lo curioso es que a veces parece que sí quiere hacerlo, pero se detiene. No sé cómo abordar el tema para proponerle hacerlo. Cuando me está estimulando, antes sí sentía que llegaba al orgasmo y de unos meses para acá ya no puedo. Pues yo creo que también tiene que ver ahí con lo que ella quiere, ¿no? Si ella ya quiere tener coito, pues ahí ya no se está dejando llevar por la estimulación, porque está pensando más en que quiere tener un coito y que el chavo no quiere todavía. Y que tiene que ver con esta cuestión de que no quiere un compromiso, no quiere un embarazo, o sea, de cuidarse. Yo pienso que están haciendo bien, ¿no? Están teniendo sexo seguro. Pero ya si ella decide pasar a otro nivel y tener ya coito, pues que sea un sexo protegido, ¿no? Y que sí, obviamente, el tema se debe de plantear abierto con el muchacho, porque no lo puede... Si está ella nomás dándole vueltas a que yo quiero, pero no me animo a decirle, y a la hora de tener su relación, aunque no sea coital, por supuesto que no va a ser satisfactoria. Claro, porque recuerda que hay una parte bien importante, es dónde está tu cabeza mientras estás teniendo un encuentro. Y si tu cabeza está en el, híjole, a mí yo quisiera que, o por qué no, porque así le dije, o cómo le digo, muy posiblemente no estés percibiendo lo placentero. Y bueno, que él quiera y que no quiera, claro, que es lógico, ¿no? Él quiere el encuentro erótico, pero pues hay otros posibles motivos por los cuales, ya lo decía, embarazo, la cuestión de, híjole, ¿qué va a pasar? Créenme lo que hay para hombres que el tema de la virginidad puede ser toda una fantasía, elaborar, y hay otros que les da un pánico tremendo, ¿no?, por las consecuencias. Entonces, finalmente, el por qué de repente quiere y por qué no quiere, te lo puede explicar mejor él, pero eso es lo más natural. Yo te puedo decir que la verdad es que sí quiere, pero hay algunas cosas que como que piensa que todavía no es el momento. Un hombre nos pregunta, hola, ¿cómo puedo controlar la masturbación? Y aquí lo más interesante es la palabra, ¿no?, ¿cómo puedo controlar la masturbación? Primero tienes que tener presente que quien lleva el control tienes que ser tú. Si tú estás sintiendo que la masturbación es la que lleva el control sobre ti, amigo, quiero decirte que necesitas acudir con un terapeuta sexual. La masturbación y el uso de materiales sexualmente explícitos o pornografía son para la recreación, para que lo puedas vivir de una forma placentera, vivas tu erotismo, pero que no sea esto quien de alguna manera te lleve a no poder sentirte con un encuentro satisfactorio o a que empiece a tomar otros espacios de otras áreas de tu vida. Si esto está siendo de esta manera, acude con un terapeuta sexual que pueda orientarte respecto a cómo retomar el control. Recuerda, quien tiene que tener el control eres tú, no la masturbación. Entonces, si lo sigues viendo desde esta perspectiva y si sigues intentando constantemente lo que hasta hoy haces, posiblemente tenga los mismos resultados. Acude y acércate a alguien que pueda y que te oriente en ese sentido. Una chica nos pregunta, el día de ayer tuve sexo oral con mi novio, no usamos preservativo. Cuando le estaba haciendo sexo, él oral expulsó líquido preseminal y yo después escupía la saliva que generaba y lo besaba. Por medio de la saliva que le pude haber pasado a su boca, hay cierta probabilidad de que transportara espermas. También tocó su pene con un poco de líquido y después me masturbaba tocándome la vagina. ¿Puedo quedar embarazada? También quiero mencionar que en ocasiones frotábamos nuestras partes, pero siempre con ropa interior y nunca me penetró con su pene. ¿Puede quedar embarazada? Puede quedar embarazada. Los juegos eróticos, de repente no tenemos bien el contexto de lo que está pasando. Ella sí está haciendo una reseña de lo que pasa, pero si en un momento, si fue líquido seminal en la boca, no hay ningún problema. Pero si en un momento tuvo una introducción, como dijeron, nomás la puntita, y tuvo ahí eyección de líquido seminal, lo más probable es que está en sus días fértiles, que es que puede quedar embarazada. A través de la ropa no se ha visto, pero bueno. Pero la otra parte que a mí me parece también es si ella dice que él se tocaba con el líquido preseminal y luego la tocaba a ella, ¿no? Ah, sí, sí puede. Entonces, si él se embarró y luego te tocaba a ti y tú estabas húmeda, entonces eso es como los dos hacen el perfecto camino para que pueda avanzar. ¿Bajas las posibilidades? Sí. ¿De qué depende? Pues quién sabe. O sea, de la cantidad de espermatozoides que había en el líquido preseminal o si realmente nada más era líquido preseminal y no era ya parte de la eyaculación, ¿eso cómo lo puedes saber? La verdad es que no lo puedes saber tú, porque quien eyacula es él. Entonces, si quieres estar 100% segura, asegúrate de evitar ese tipo de contactos que te pueda poner en una situación peligrosa. Sí, porque si está en sus días fértiles, el moco está hasta afuera. Y si él le toca sus manos con líquido seminal o con semen, pues obviamente se van a ir corriendo los espermas como Juan por su casa y obviamente va a haber un embarazo. Y sobre todo recuerda, solamente se necesita uno. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Saludín Tarakamá. Saludín Tarakamá. Salud Tim Tarakamá